Ya empezaste a chambear muy temprano y encontraste el primer hecho de violencia del día, ¿no? Sí, muy buenas tardes, Fernando, y a todo el auditorio de Zona Franca. Sí, fue esta mañana, fue más o menos como entre 8 y media y 8.45 de la mañana cuando se registró un ataque contra un hombre. Esto en el cruce de las calles Puertos Vibres y 21 de marzo, en la colonia Vival, fue asesinado un hombre de entre 30 y 35 años de edad que hasta hace unos momentos ya se había identificado de forma oficial. Y pues lo que se dice es que al menos dos hombres armados llegaron a este lugar a bordo de un automóvil Volkswagen Lupo con placas GVS7374 y le dispararon privándolo de la vida justo a un costado de una camioneta pickup en color verde. No se sabe si apenas iba a ascender al vehículo o descendía. Usted ya no está confirmado aún, sin embargo, la puerta de este vehículo quedó abierta y el cuerpo a unos dos metros. Y déjame decirte, no, lo que el automóvil en el que presuntamente escaparon los sicarios fue localizado a unas cuadras de lugar en la calle Colmenar, esquina con Jimena, esto en la colonia Holguave. Y ahí también pues este lugar fue resguardado por las autoridades. Al parecer se localizó un arma, esto no ha sido todavía confirmado por la autoridad, es decir, un arma dentro de este automóvil. Y bueno, fueron los hechos que se registraron el día de hoy. Y tenemos el reporte que es el número 19. Arnoldo, a reserva pues de checar y cotejar algunos datos. De los últimos. El número 19 en lo que va del mes, del mes de julio aquí en León, Arnoldo. En León es el 19. Sí, en León. Y coincide que son 19 en las últimas 48 horas en el estado. Así es, así es. Lo que pasa es que entre la tarde del martes y la tarde del miércoles, tarde noche del miércoles, se registraron 18 homicidios dolosos en territorio guanajuatense. Creo que es una cifra récord. No recuerdo la última vez en que hay habido 18 muertos en un solo día. Cinco fueron en el municipio de Pénjamo, de los cuales cuatro eran jóvenes que viajaban en un automóvil que fue rafagueado en una comunidad rural. Fueron cinco en Pénjamo, fueron cuatro en San Luis de la Paz, también cuatro personas asesinadas en un solo hecho, también en un poblado en San Luis de la Paz. Tres en León, se recordará que fueron los dos cuerpos hallados desmembrados en la mañana de ayer, y uno en la noche de antiera en la colonia San Juan Bosco. Así también son dos ejecutados en Salvatierra, uno en Purísima, uno en Jaral del Progreso, uno en Yuridia y uno en Apacio del Grande. En total son 18, más el de hoy, como bien lo señala, serían 19. Pues en, digamos, en las últimas horas en el estado de Guanajuato, una situación, pues, complicada, que seguramente las autoridades están atendiendo o tienen que atender, porque sí ya parece que está incrementando el nivel de violencia, Arnaldo. Así es, Junio, ya fue un mes terrible, y Julio parece seguir por lo mismo. Bueno, Alejandro, muchas gracias, esperemos que el resto del día esté más tranquilo. Así es, bueno, estamos al pendiente aquí en las calles, muy buenas tardes. También nosotros con tus oportunas notas que subes al portal en cuanto se producen los hechos, que realmente quisiéramos que no ocurrieran este tipo de cosas. Y gracias, Alejandro. Muy buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.